Los jugadores nicas bajo contrato en la MLB comenzaron a arribar al país el sábado debido a las medidas de precaución que se tomaron por el brote del coronavirus. Mientras algunos como Shesler Korver vivieron un gran sprint training, jugadores de ligas menores apenas y estaban reconcentrándose en sus organizaciones para comenzar a entrenar, pero los planes fueron cortados. Fue sorprendido por la decisión que tomaron, aunque eso era lo mejor que pudieron hacer. Y estoy muy contento del sprint training que estuve teniendo. Tú sabes, me está yendo bien, pero vamos a ver lo que pasa. Ellos van a tomar la última decisión, entonces vamos a esperar. ¿Vamos a mantener el entrenamiento? Claro, claro, esa es la meta, mantenerme y seguir trabajando. O sea, primeramente esa fue una situación lamentable. Íbamos bien animados, contentos para el sprint training, pero lamentablemente se está dando esa situación y tuvieron que regresarnos. Y pues nada, solamente aceptar y esperar hasta nuevo aviso. Bueno, nosotros llegamos a Arizona y estábamos supuestos de ir de una vez para el complejo y nos dijeron que no podíamos salir. Nos dejaron encerrados en el hotel y dijeron que esperáramos, que el día siguiente nos iban a avisar que es lo que iba a pasar. Y nada, nos dijeron que teníamos que regresar a nuestro país por toda la situación. Y pues como te digo, una situación lamentable y ni modo, teníamos que regresar a nuestra casa. La MLB dejó en stand-by a sus jugadores y por ello ya peloteros como Dilber Mejía, Jesús López, Melvin Novoa y Elian Miranda también ya están en Nicaragua a la expectativa de ver qué pasa. Bueno, la verdad nos dijeron que nos iba a avisar. Entonces solo estamos esperando, no sé cuánto tiempo va a ser y solo estamos en que nos van a avisar. Y me imagino que nos reunieran y nos dijeron hasta aquí llegamos por el momento. Sí, ese mismo mito fue que nos reunieron y nos dijeron que está aquí y que la situación se está poniendo feo allá. Entonces es mejor que todo el mundo se pueda ir o se pueda quedar aquí. No tuvimos la oportunidad ni de llegar al complejo. Creo que todo eso está pendiente, hasta no aviso como te dije y a ver cuáles son los planes que van a tener para este año. A calentar por tu cuenta entonces aquí en Nicaragua. A calentar aquí en Nicaragua y a ver, esperar para cuándo nos hacen el llamado y llegar al 100% y ver qué es lo que pasa. Bueno, sí había un poco de preocupación de todo lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Porque hubieron varios compañeros que estaban ahí con algunos síntomas y sospechosos sobre ese virus. Pero como te digo, vos sabes, es lamentable la situación y vamos a esperar a ver qué pasa. Organizaciones como San Francisco y Yankees decidieron que sus jugadores se podían quedar reconcentrados en sus complejos. Pero ya MLB ordenó que todos los peloteros partiran a sus hogares. Por tanto, hay incertidumbre de qué pasará con los jugadores también de ligas menores ante la MLB, que todo indica que comenzará hasta junio por el coronavirus. Un saludo a Camelback Rancho con dos outs en el final de la 7ª. Esa es la primera.